A la corte por decreto, el primero de los propuestos y nombrados por Mauricio Macri es Carlos Fernando Rosencrantz. Es abogado, recibió en la Universidad de Buenos Aires, tiene un mágister y doctorado en Derecho de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Es rector, o fue rector en realidad, de la Universidad de San Andrés desde 1998, suponemos que ya no estará ejerciendo a esta hora. Asesor para el Consejo para la Consolidación de la Democracia con Raúl Alfonsín allí por el año 1984 y por eso se los indica como un hombre muy cercano a la Unión Cívica Radical. Y por lo tanto, a partir de la fusión con el PRO, de Cambiemos. Y por lo tanto, dicen algunos entendidos, un juez macrista, algo que el presidente había dicho no iba a suceder. Aquí aparecen estas cuestiones de la polémica, yo se las pongo sobre la mesa para que ustedes las tengan en cuenta y las vayamos discutiendo después. Vamos al próximo. El segundo de los candidatos propuestos por Mauricio Macri. Horacio Rosati, abogado, recibido en la Universidad Nacional del Litoral, docente de grado y posgrado en numerosas casas de estudios de la República Argentina. Fue convencional constituyente por la provincia de Santa Fe en la reforma del año 1994, con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los años 2004 y 2005 en el gobierno de Néstor Kirchner. Y aquí aparecen algunas otras cuestiones que están relacionadas con la posición política, porque además es un hombre afiliado al partido justicialista, que algunos entendidos también la pusieron sobre la mesa a la hora de la discusión. ¿Es esta la discusión? Probablemente no. Porque, ¿qué dicen los constitucionalistas y especialistas? Que se trata de dos hombres absolutamente formados y que seguramente sus pliegos de haber sido presentados de la manera que lo indica la Constitución Nacional hubieran sido aprobados en el Senado. Lo que se critica es la forma. Y vamos a ver por qué el presidente Mauricio Macri eligió esta forma de llevarlos hasta la Corte, de hacerlo a través de un decreto. ¿En qué se basa o cuál es el fundamento que utiliza el presidente Mauricio Macri para refrendar la firma de ese decreto? Y es el artículo 99 de la Constitución Nacional. Es el artículo que habla de, en el capítulo 3, de las atribuciones del presidente de la Nación. En su inciso 19 dice ¿Dónde está básicamente la polémica? Está anclada en una palabra clave. Empleos. A ver si... Aquí está. Esta es la palabra clave. Empleos. Es el poder ejecutivo nacional. El poder judicial es un poder independiente. Es un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un empleado, en los términos estrictos de lo que dice el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Vamos a preguntarle todo esto y mucho más al doctor Pablo Grillo que ha venido. Yo no sé si se asustó ya con toda esta presentación. Me asusté con el decreto. ¿Cómo va? Se asustó con el decreto. Bueno, era mi primera pregunta. ¿Sí o no al decreto? Es un no rotundo. No, es un no rotundo. Con muchos matices. Bien. Con muchas cosas para hablar. Bien. La primera cuestión es que no sé si son jueces macristas, pero seguramente van a tener que ser jueces macristas. Porque como están nombrados, pero si el gobierno no manda el decreto, su nombramiento va a quedar sin efecto. Es decir, durante el tiempo que duren en su cuerpo van a tener que ser complacientes con el Poder Ejecutivo, so pena de que no envíe el pliego nunca y su nombramiento se caiga. Quiere decir que la independencia que puedan tener va a estar muy, muy cuestionada. Porque si me hago el juez independiente y el Poder Ejecutivo se enoja y no manda mi pliego o manda el de otro, mi nombramiento se cae. Con lo cual, soy un juez muy poco independiente. Esa es una buena mirada que algunos no han tenido en cuenta y agradezco que la traigas aquí. Porque además hay una cuestión que tiene que ver con los lapsos y se entiende que es hasta la finalización del mandato, la legislatura, etc. O sea, es casi un año el que podría estar sin el nombramiento del Senado. Es casi un año, exactamente. Podría estar hasta fin de noviembre del año que viene. Salvo que el Poder Ejecutivo enviara el pliego y el Senado lo rechazara o el Poder Ejecutivo enviara el pliego de otro. Que decidiera mandar a otros al Senado para su nombramiento. Claro, mandar el pliego de otra persona, en cuyo caso quedaría sin efecto. Con lo cual, tienen, mientras estén, una independencia muy menguada o muy acotada. Porque si el Ejecutivo decide retirar mi nombramiento y mandar el pliego del otro, me perdí el cargo de juez de la Corte. Esa es en primer lugar. Segunda cosa, no es por echar más leña al fuego, pero Rosencrantz es abogado de Clarín, ¿no? Es claro, entre otras cosas. Fue abogado de Cablevisión y Amico Escuría en las audiencias por la ley de medios. Yo, no sé, solo lo menciono, pero no lo voy a mencionar en ningún lado y es parte de su currículum también. Después hay un par de dudas más respecto del artículo 99, inciso 19 de la Constitución. No solo respecto de empleos, sino también porque dice vacantes que ocurran durante su receso. Una de las vacantes ocurrió durante el receso del Senado, la renuncia de Faita a partir del 11 de diciembre. Exacto. La otra vacante ya estaba, no ocurrió durante el receso. También pueden argumentar que no estaban en gobierno todavía y que por esa razón no había habido un llamado. Bueno, hay algunos, hay un fallo de la década del 90 con una disidencia de Belucio donde dice, bueno, cuando la Constitución dice que ocurran durante su receso, no tenemos que interpretarlo como si dijera que ocurran durante su receso. Tenemos que interpretarlo que ocurran durante su receso o estuvieran antes. Es impresionante. Es impresionante. Ese es el fallo de Belucio. No, esa es la disidencia. Belucio está por la disidencia. Belucio dice que ocurran durante su receso. Claro. ¿Por qué? Porque si la vacante ocurrió durante la sesión del Senado y el Senado no nombró es porque no quiso. Bien. O porque vos no le enviaste un pliego porque el Senado no lo quiso nombrar. De hecho, el partido que hoy gobierna declaró expresamente que no iban a nombrar a nadie, sea quien fuera, que el Poder Ejecutivo enviara. Con lo cual, no nombraron a nadie porque no quisieron y después te prevalés de no haber nombrado a nadie y decís, es urgente nombrar a alguien y lo nombro por decreto. Si querés hacer un poco de historia y no quedar muy aburrido, pero tiene una explicación. El 99, inciso 19, es igual al 86, inciso 22 de la Constitución anterior. De la del 53. De la del 53, 60. Ah, ok. La reformada. Porque la del 53 decía que cuando el Senado estuviera en receso, el presidente podía hacer los nombramientos solo y tenía que avisar después al Senado. Bien. Eso decía la del 53. La del 53. Cuando Buenos Aires se une a la Confederación en el 60, se revisan ciertas cláusulas. Y la Comisión Revisora expresamente lo dice, porque lo fui a buscar hoy, lo leí expresamente, dice, bueno, esto es una barbaridad porque si fuera así el presidente hace lo que quiera. Acá hay que ponerle que el presidente nombra solo las vacantes que ocurran mientras dure el receso del Senado. Bien. Si son de antes, no. Bien. O sea que expresamente se modificó para eso, para dejar afuera las vacantes que ya estuvieran. Ahora, 150 años después, lo venimos a interpretar como que ocurran durante su receso, significa ocurran durante su receso o ya hubieran estado. Ya hubieran ocurrido. Pero el constituyente del 60, a propósito, limitó a que ocurran durante su receso. También se cita un dictamen de Joaquín B. González en 1917, y tenemos que pensar en el momento, en 1917, donde Joaquín B. González dice, bueno, en algunos casos puede ser que las vacantes que ya estuvieran se nombren. Y él cita dos ejemplos de Estados Unidos. Uno, que habían nombrado a una persona que ya estaba muerta, pero nadie lo sabía, comunicaciones de principios de 1900. Claro, claro. Y otra, una persona que murió y dejó la vacante en sesión del Senado, en periodo de sesiones, pero las autoridades recién se enteraron cuando ya habían terminado las sesiones. Porque hasta que llegaban las cartas. Claro, claro, de comunicaciones. Pero ahora no hay ningún inconveniente en llamar a sesiones extraordinarias. Tampoco eran lo mismo las sesiones extraordinarias en 1850. Hace 160 años, los senadores se iban a sus provincias y hasta que no volvían, no volvían. Y no había sesión nuevamente. Claro, ahora mandás una cadena de e-mail, los convocás a las sesiones extraordinarias y no hay ningún motivo. Y tienen los vuelos a disposición también. Con lo cual me parece, la verdad, bastante frustrante y choqueante que lo que venía como la promesa de un país normal, nunca logramos ser del todo normales. Siempre lo hacemos difícil de alguna forma. De alguna forma. Y a propósito de historia, también pensaba, yo escuchaba a algunos juristas hablar, acerca de que la única vez que se había utilizado un mecanismo de similares características había sido para la conformación de la Primera Corte Suprema de Justicia. Y que después ningún presidente echó mano a esta posibilidad. Para miembros de la Corte nadie, salvo obviamente para la Primera Corte, porque alguien la tenía que nombrar. Claro. Se usó para unos jueces de Cámara con el regreso del gobierno democrático en el 84. En el 84. Y se usó para unos embajadores en la década del 30 del siglo pasado. Claro, claro. Pero nunca para jueces de la Corte. Máxima que además hay una norma que vos nombraste, que fue muy festejada en su momento, el decreto 222, que establece todo un procedimiento para asignar a jueces de la Corte. El cual acá fue olímpicamente omitido. Sí. El mismo decreto que dice designar, dice designar y encomendar al Ministerio de Justicia que inicie los trámites del decreto 222. Pero los trámites del decreto 222 son antes. Claro. Entonces ahora nombraste, sin ninguna urgencia, porque no hay ninguna urgencia. No, por lo menos visible. También uno se pregunta si no existe a lo mejor para el gobierno. Días hábiles de diciembre. Sí. Todo enero es feria judicial. Sí, es verdad. No haría falta porque no van a trabajar. 20 días hábiles de febrero y después ya empiezan las sesiones ordinarias. Claro, claro. Con lo cual, digamos, estás hablando de 27 días hábiles que quedan hasta las sesiones ordinarias. ¿Qué cosa tan grave iba a pasar que no se pudiera solucionar con un conjuez que subsanara una eventual disidencia que viene a la Corte? Bueno, probablemente cuestiones que tienen que ver con los conjueces están ancladas también en la discusión anterior acerca de la ley de conjueces que ellos tanto debatieron y tanto combatieron. La que fue llevada adelante por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Polémica ley por otra parte también porque los nombramientos fueron muy polémicos. Pero digo, en ese contexto, la única posibilidad que se me ocurre, pensando mal, porque la realidad es que uno no encuentra una urgencia a mano como para entender estos nombramientos, podrían ser, y se lo pregunto, cuestiones que tienen que ver con aquellos cargos ocupados por quienes han decidido que no van a renunciar a sus cargos y son, por ejemplo, el titular del AFSCA, Martín Sabatella, que tiene mandato todavía por dos años más y que así lo indica la ley, la ley de medios. Y el caso de, que es diferente porque tiene otra manera de ingresar y de salir, salida casi diría que nula, la de Gilles Carbó. Digo, ¿puede ser que tenga que ver con esto? ¿Esa urgencia, entre comillas, que están utilizando como argumento? Bueno, supongo que, pero esto ya es el terreno de las hipótesis, supongo que estarán pensando que podrían verse urgidos a tener cierto respaldo judicial por alguna medida, porque si no, ya te digo, no veo cuál es. De acá a que inicien las sesiones ordenadas quedan 27 días sábiles. ¿Qué va a pasar? Además que no es que la Corte está bloqueada porque no puede funcionar. No, 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 para nada. La Corte tiene tres jueces. Si están los tres de acuerdo, pueden fallar perfectamente. Si no están de acuerdo, pueden nombrar un conjuez para esa causa en particular. No hay objetivamente ninguna cuestión. No es que los tres que estaban, bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero digamos, no sé, se tomaron un avión, los tres se cayó el avión y quedó con nadie la Corte. Y el Presidente dice, bueno, no hay Senado trabajando, está en el receso, no hay corte, bueno, nombro. Y porque esa es la idea. Ahí sí sería una urgencia. Esa es la idea del 99-19, es mientras no hay Senado que pueda darme el acuerdo, ¿cómo hago? No puedo dejar los cargos sin cubrir. O si hubiera un renunciante más, supongamos que alguno de los tres que está hoy en la Corte Suprema. O hubiera un renunciante más o quedar incapacitado uno de ellos. Claro. Entonces, ahí sí tenemos una urgencia objetiva. Claro. A propósito de esto, es interesante escuchar, y lo vamos a hacer ahora, la palabra de dos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y sobre todo, encontrar las diferencias de aspectos que ellos ven y leen en este decreto y en estos nombramientos. Y una pequeña salvedad, antes de escucharles, después lo debatimos. Lorenzetti, en el cóctel de fin de año, en la Bindis, que se hace habitualmente en la Corte Suprema de Justicia, dialogando con colegas, fue muy claro acerca de esto que recién usted contaba, el funcionamiento posible de una Corte con tres jueces. Llamando con jueces, cada vez que haga falta y demás. Con lo cual, aquellas apreciaciones acerca de la posibilidad de funcionamiento y estas palabras de hoy parecen un poquito contradictorias. Si quiere, los vemos y después los debatimos. Nosotros queremos decir que hoy hemos conversado en el acuerdo y manifestamos nuestro beneplácito por las dos personas que han sido nominadas, que son dos juristas que conocemos. Los dos son de mucho prestigio. Personalmente, yo tengo una relación de muchos años con el doctor Rosenkratz, con el cual hemos compartido muchos debates, estudios filosóficos y muchas actividades académicas. Y con el doctor Rosati, igualmente, hemos compartido muchos años de trabajo académicos. Así que los dos son bienvenidos. Con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte. De tal manera, no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al Presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado. Nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. Son decisiones de los otros poderes y no es una decisión nuestra. Acá la Corte está, bueno. ¿Esperaba estas designaciones de esta manera durante este gobierno? Ni esperaba esto ni esperaba otra cosa. ¿Qué iniciativas tiene de la nueva conformación de la Corte? ¿Qué espera que suceda? ¿Qué se genera? Bueno, no sé, yo no les voy a decir nada. Yo lo vuelvo a decir. Yo estoy acá en homenaje a España. Estamos todos con ese objetivo, coincide con que salió el decreto, pero yo no voy a decir nada del decreto más que lo que acabo de decir, que son dos personas renombradas y jurídicamente conocidas. Bueno, allí estaba la palabra de dos de los tres integrantes hasta el momento de la Corte Suprema de Justicia. Bien diferentes, ¿no? Uno del otro. Sí, igual me parece que todo está dentro de lo relativamente diplomático. Políticamente correcto. Políticamente correcto, diplomático e institucional. Ellos deberán tomarle jura de todas maneras a los dos candidatos presentados por este decreto del presidente. Hubo un caso, el caso que mencionaba antes de la década del 90, eran varios jueces de Cámara designados de esta forma y la Cámara que tenía que tomarle jura le tomó juramento a aquellos cuyas vacantes se habían producido en el receso y no a aquellos cuyas vacantes ya existían anteriormente. O sea, ¿a qué sería uno de los dos? Claro, lo que pasa es que el decreto no dice cuál va a cuál cargo. Dice designar a Rosencrantz y Rosati y no dice cuál para cuál cargo. Pero lo que hizo la Cámara fue tomarle juramento a aquellos cuyas vacantes se habían producido durante el receso y respecto a lo demás, preguntarle a la Corte, no sé yo, decime qué hago con estos. ¿Qué hago con estos? Ahí la Corte por mayoría, ninguno de los jueces que estaban en ese entonces actualmente están, convalidó esta interpretación muy rara de la Constitución que dice, cuando dice vacantes que ocurran, no dice vacantes que ocurran, dice vacantes que ocurran o ya estuvieran. Aunque, ya te digo, el Constituyente de 1860 expresamente quiso dejar a un costado las que ya tuvieran. Y dijo, si le damos esto al Presidente le estamos dando todo. Todo, exactamente, exactamente. Hay una cuestión que ha sucedido alrededor de... A nuestros Presidentes les gusta tener todo, a nosotros nos gusta que tengan todo cuando estamos contentos y después ya nos empezamos a enojar. Después lo queremos ver morder el pueblo al final. Hay una cuestión alrededor de esta decisión tomada por el Presidente Mauricio Macri que es bien particular. Digo, está bien que son los primeros días, es el tercer día hábil de gestión de la Presidencia de Mauricio Macri, con muchísimas medidas que se han tomado. También es verdad que se suele decir que cuando uno tiene que tomar medidas complicadas o que pueden ser antipáticas, lo mejor que se puede hacer es tomarlas al principio para que sea el baldazo de agua fría de entrada y ya después todo se relaje. Eso se dice. Ahora, ocurre algo bien distinto al resto de las otras medidas, por lo menos en cuanto a las repercusiones. Aquí, salvo Ernesto Sanz de la Unión Cívica Radical, Gabriela Michietti que es la Vicepresidenta de la Nación y algún funcionario del nuevo gobierno que solapadamente ha dicho bueno, no es tan así, la lectura que se está haciendo, etcétera, etcétera. No salió nadie a defender la medida de Mauricio Macri. Es que es muy difícil defender, muy difícil porque hay un procedimiento del Decreto 222 que fue soslayado completamente. Hay una obvia dependencia que van a tener estos jueces del Poder Ejecutivo hasta tanto efectivamente mande los pliegos y estén aprobados, porque a un mandado los puede retirar. Entonces, van a ser jueces dependientes. Yo no sé si son macristas ahora o no, pero lo van a tener que ser si quieren seguir siendo jueces. Jueces dependientes, sin ninguna urgencia para nombrarlos, por un procedimiento totalmente heterodoxo y en alguno de los dos casos, por lo menos de dudosa constitucionalidad, soslayando el procedimiento del 222. Yo leí hoy algunas declaraciones de Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, que era uno de los que motorizó las acciones judiciales contra la ley de subarrogancia. Él decía, bueno, tanto pelear para esto, para quedarme con una opción peor. Por lo menos nosotros tenían acuerdo del Senado, estos ni siquiera. Con lo cual, realmente es difícil de defender. Y además porque el mismo presidente era el presidente que venía anunciando un país normal, previsible y de acuerdo a las reglas. La última, doctor. Hoy lo escuchaba también a otro constitucionalista, es el doctor Cortés, si no me equivoco, creo que ese es su nombre, uno de los hombres que conduce además la Universidad de Palermo, es uno de los decanos de Derecho. Hablar de esto que yo planteaba recién en el inicio, el tema de la legalidad versus la legitimidad. Y él lo planteaba en qué sentido. Legalidad, uno podría decir, bueno, es legal lo que se hizo. En buena medida digamos que es legal. En buena medida digamos que es legal. Ahora, ¿qué hacemos con la legitimidad de un gobierno que acaba de asumir y que termina utilizando esta legalidad para algo que no parece tan legítimo? ¿No? Digo, ahí hay como una especie de juego de palabras que puede ser interesante a la hora de leer el resultado. Bueno, es que es una, yo lo pensaba de otro lado. Decían, si vienen y te proponen, querés ser juez de la corte en estas condiciones. Claro. Ellos dos firmaron. Bueno. Ellos dos firmaron. Es una decisión porque tu bien ganado prestigio que nadie discute también está sometido a la duda que todos podemos tener de decir, bueno, pero qué tan independiente vas a ser si estás sometido siempre a que te designen o no, a que te manden el pliego o no. Entonces, ya empezás en una situación, como decís vos, de legitimidad por lo menos dudosa o menguada o cuestionable, digamos. No es la misma legitimidad del que pasa la propuesta, pasa todos los trámites del decreto 222, se presentan todas las ONG a cuestionarlo, a debatir, a ver si soy apto, si no soy apto, qué hice con mi vida. Voto al Senado y después llegué a la Senada. Discutimos eso en una sesión pública del Senado. No sé, me acuerdo cuando fue designado Zaffaroni, discutíamos si pagaba los impuestos, si no pagaba los impuestos. Exactamente. Digamos, pero de esa discusión, si salís bien parado, salís fortalecido porque te sometiste al escrutinio de todos y saliste bien fortalecido. Bien. Entrar así es entrar con una, digamos, y si en una cuestión complicada o dudosa estos dos jueces votan a favor del gobierno, ¿qué vamos a pensar? ¿Que votan así porque el gobierno tiene razón o que votan así porque están respondiendo al jefe? Impresionante. Bueno, va a ser seguramente para otros capítulos de debate y de discusión. País muy divertido. Muchas gracias.